Mi nombre es José Antonio Pérez, tengo la finca ubicada en el Ponegordo de la Redonda... ...y os quiero enseñar la variedad de Pepino Jaquinen de la Rizuán... ...está trasplantado el 28 de diciembre... ...y la verdad estoy muy contento con él... ...os quiero enseñar que en cada coyuntura le hemos cortado ya un pepino... ...ya vamos cortando por arriba... ...hemos estado cortado en cada tallo... ...no ha perdido ninguno como otras variedades... ...le dejamos los tallos con 4 o 5 pepinos... ...y la verdad que el fruto que te sale en los tallos es como en la caña... ...es espectacular la verdad... ...es un fruto como podéis apreciar negro... ...pinchubo... ...tiene muy buena calidad... ...y es muy resistente a la ceniza la verdad... ...he comparado con otros pepinos que he tenido... ...y la verdad que es un pepino que lo recomiendo para todo el mundo. ¡Gracias! ...